Ellos eran casi hermanos hasta que cometieron el robo perfecto y se declararon la guerra. No tengo elección. Con el peor de los mafiosos. ¿Qué le pasó a mi dinero? Y su única opción es correr. 50 Cent, Brian Phillip, Bruce Willis. La trampa. Viernes 12 de julio, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. La trampa.